hola a todos vamos a bailar vamos a cantar ale ale y epa vamos amigos de la sierra morena ese lunar que tienes celito lindo y un toda boca ay 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 porque ah ah Ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegran, superlígros, pero a las cosas. Ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegran, superlígros, pero a las cosas. Mi raccomando, no perdete los próximos videos. No perdete los próximos videos. Chao a todos. Chao a todos. No perdete los próximos videos. No perdete los próximos videos. No perdete los próximos videos.